...unidad militar. Antes de ser elegido presidente del Congreso, Luis Iberico habría sido arreglado por oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Así lo aseguró una publicación del semanario Hildebrandt en sus 13, citando como fuentes a funcionarios del Ministerio del Interior. Sin embargo, el ministro de Defensa, Yaque Barakibi, rechazó esta información, precisando que las operaciones del Ejército no están referidas al seguimiento de personas. La Dirección de Inteligencia del Ejército no se dedica a ese tipo de labores. En ningún caso hace seguimiento a personas, hace reglajes. Las labores de la Dirección de Inteligencia del Ejército están referidas fundamentalmente a las operaciones de inteligencia militar en el frente externo y a las operaciones vinculadas con las amenazas internas. El titular del sector afirmó que estas acciones están orientadas en casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, conflictos sociales o medio ambiente. También negó que el Coronel del Ejército, César Reyes, sindicado por la publicación como el encargado del grupo militar, haya liderado la denominada Operación Infierno. El Coronel trabaja en la dirección, en el Comando de Apoyo al Desarrollo, CUAD, como le denominan, fundamentalmente en la tarea de los batallones de ingeniería, estas maquinarias que están apoyando, por ejemplo, en la previsión del niño. Es el lugar donde trabaja. Balaquibia anunció que se contactó con Iberico para desmentir la información e invitarlo a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia del Ejército para que observe en situ las actividades que realizan.